¿Qué tal mis queridos amigos de Crecer? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Como ustedes saben, yo soy el director general del Centro Areté. Pues bien, mis queridos amigos, ustedes ya están escuchando hace algunos días, hace algún tiempo, como los audios Crecer o los audios Areté. En realidad, tanto el audio Areté como el audio Crecer viene a ser una herramienta, un instrumento, un medio para que tú crezcas en tu desarrollo integral, un medio de crecimiento personal. El día de hoy, querido amigo, entonces vamos a hablar, vamos a conversar de un tema muy importante que es la amistad. Estamos en un tiempo muy propicio, que es el tiempo de la Navidad, donde todos de alguna manera estamos muy sensibilizados con el amor de Dios en nuestra vida, con esa alegría en la cual hemos estado profundizando en estos días, sea como emoción, sea como sentimiento. Entonces, el día de hoy yo quería que nosotros conversemos un poquito en este tema de la amistad, también porque una integrante Areté que nos sigue en los audios Areté, que nos sigue en los audios Crecer, me dijo, ¿por qué no haces un audio sobre la amistad? Y en realidad, hace algún tiempo cuando yo publiqué la primera edición de los audios Areté, definitivamente habíamos hecho una serie, una colección de audios, de estos audios sobre el tema de la amistad. Por eso, el día de hoy vamos a profundizar en qué es la amistad. ¿Cómo podemos aproximarnos a este tema? En primer lugar, tenemos que decir que la amistad es un estado afectivo, interior y subjetivo, al cual estamos llamados, invitados todos los seres humanos. Es decir, estado afectivo, interior y subjetivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de estado afectivo, interior y subjetivo? En primer lugar, hay que decir que la amistad no es algo pasajero, no es simplemente una emoción súbita, rápida, escueta, que se va, ¿no? Ni que tampoco, pues, se consigue en el supermercado, ¿no? Sino que la amistad es algo que se va prolongando poco a poco. En ese sentido, podemos decir que es un proceso. Por eso decimos que es un estado más semejante, pues, a un estado de ánimo, más semejante a un sentimiento, si queremos equipararlo con lo que hemos estado últimamente, con lo que hemos estado hablando últimamente entre emoción y sentimiento. Entonces, es un proceso en el sentido de una situación en la que se encuentra alguien o algo, y en especial cada uno de los sucesivos modos de ser o estar. Entonces, la amistad es una situación o condición afectiva, puesto que involucra nuestros sentimientos, afectos, cariño o capacidad de amar. En ese sentido, en ese sentido es clave que entendamos que la amistad no es necesariamente algo pasajero. Y además, la amistad, entonces, involucra lo más íntimo de mi ser, es decir, mi capacidad de entrega, de donación, de amor. Por eso es que cuando un amigo se va de viaje, no me llama, no sé nada de él, o incluso podemos decir muere, yo siento dolor, tristeza, pesar, fastidio, etc. La auténtica amistad, la amistad verdadera, se mueve entonces, querido amigo, en el ámbito afectivo sentimental de cada persona, se mueve entonces en la esfera afectiva, ¿no? Hace algunos días hemos estado hablando mucho en estos audios de lo que es la afectividad, como esa capacidad de resonar interiormente y la afectividad como capacidad de amar y como capacidad también de dar cariño, ¿no? Entonces, en este contexto, yo les quiero poner un ejemplo, mis queridos amigos. Yo tenía un gran amigo llamado Carlos, con el cual había compartido muchas cosas importantes. Es más, yo lo había ayudado a él en un momento en su crecimiento espiritual, en su crecimiento en la fe y, sobre todo, también en su discernimiento vocacional. Él ingresó a la comunidad, en su alicio de vida cristiana, incluso luego al centro de formación, y ahí nosotros seguimos cultivando la amistad. De vez en cuando conversábamos, hablábamos, lo buscaba, él me buscaba. Él salió ya de la formación, del centro de formación, y fue enviado a una ciudad distinta a la que yo vivía. Yo en ese momento vivía en Lima y él comenzó a vivir en Arequipa, ¿no? Entonces, cuando un día, ya de noche, nos avisaron, llamaron a la comunidad donde yo vivía, que él había tenido un accidente de tránsito que estaba muy grave, agonizando casi, y que rezáramos por el milagro. Inclusive, siendo que era muy tarde, igual tuvimos una eucaristía para pedir un milagro. Sin embargo, él no pasó esa hora a prueba, él murió. Dios quiso llamarlo a su presencia. Murió muy joven, a los 22 años, con toda una vida por delante, con muchos sueños y desafíos, con muchas cosas por hacer. Para mí fue absolutamente desconcertante. No lo podía creer. Me parecía increíble, un sueño, una broma incluso. Lo cierto es que estaba muerto. Y, queridos amigos, no se imaginan el dolor tan profundo y tan grande que yo sentí. Sentí interiormente que me desgarraba, un desgarramiento interior. Fue como si me arrancaran el corazón o un pedazo de mi cuerpo. Fue muy doloroso, muy triste. Todo esto porque, y lo estoy relatando y lo estoy contando, porque es un gran amigo, alguien que significaba mucho para mí, con el cual habíamos compartido cosas muy grandes y muy profundas. ¿No? Alguien al cual yo quiero mucho y con el cual compartí cosas muy importantes en mi vida. Estos sentimientos y otros semejantes son los que sentimos por un amigo. Es obvio, como decíamos en la definición inicial, que es un estado interior. ¿Qué quiero decir con esto? Que es algo que no necesariamente se ve o se puede explicar, no se nota. Es algo interior, es algo profundo, invisible a los ojos, como diría el principito. Y es que la amistad es algo interior, no se puede medir. Incluso podríamos decir, es a veces difícil de explicar, incluso de explicitar. Además de interior, es la amistad algo tremendamente subjetivo, es decir, es algo que me implica a mí como persona, como ser humano. Es decir, ¿por qué me hago amigo de esta persona y no de la otra? ¿Por qué este que casi no veo y por qué este que veo, que todos los días lo veo, no me hago amigo? Es que en esto, queridos amigos, tengo que aclarar yo que la amistad es un don, es un regalo, es algo que se nos da, es algo que muchas veces nosotros ni siquiera buscamos. ¿No? Es un regalo, es un don, es una ládiva del cielo. Una vez me pasó que yo trabajaba con dos muchachos que hacían parte de un grupo juvenil que yo animaba semanalmente, ¿no? Y trabajaba con ellos. Y yo no me reclamaba que yo, ¿por qué no era tan amigo de él y por qué era amigo más del otro? Y eso es porque, en el fondo, la amistad no es obligada, la amistad es un don, es un regalo, la amistad es algo que se suscita, que se da, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante entender entender que la amistad surge de una empatía. Enrique Rojas dice que existe una especie de magnetismo, de atracción, que nos conduce con frecuencia a buscar al amigo o amiga, a dialogar y a compartir. Entre los amigos existe una sintonía recíproca, un sintonizar, un estar en la misma onda o frecuencia, un entenderse. ¿No les ha pasado acaso con algún amigo o amiga que sobre determinado asunto o problema han pensado lo mismo o sienten lo mismo? Hay una comunión de pensamientos. En la amistad uno va descubriendo una serie de coincidencias que van más allá de lo que uno podía imaginar y calcular. Existen cosas que nos unen, que nos convocan, que nos invitan a profundizar en la amistad. Hay algo que nos reúne. Por esto la amistad es alegría que nos colma, nos aperciba y serena. Pues bien, mis queridos amigos, vamos llegando al término de este crecer, de este audio areté, donde hemos profundizado en el tema de la amistad. Los invito a en este gran día buscar al amigo, saludarlo, acogerlo en su corazón, compartir. Muchas gracias, mis queridos amigos. Les comparto que en estos días vamos a seguir profundizando con nuevos audios y sobre todo vamos a seguir profundizando en este tema de la amistad que es tan importante para cada uno de nosotros. Muchas gracias, mis queridos amigos. Que tengan un feliz día en el Señor. Hasta pronto.